¡Es noticia! Ahora, otra vez con la modalidad del combazo, una tienda de tecnología atacada por delincuentes esta madrugada. Bueno, y una vez más, ¿no? Estamos viendo esta modalidad de robo. Vamos con Leslie Rosas, que nos va a comentar entonces los detalles de dónde ha ocurrido en esta oportunidad. ¿Cómo estás, Leslie? Buen día. Buen día, Alicia Fátima. Como bien lo señalan, una vez más tenemos que amanecer con mamparas completamente destrozadas por delincuentes que justo con esta modalidad del combazo intentan ingresar y de hecho lo logran para llevarse todo lo que hay al interior de esta tienda de dispositivos tecnológicos bastante conocida y que parece que se ha convertido en blanco ya de estos delincuentes que llegan en manada para llevarse todos los dispositivos que hay dentro. Esta es la tercera vez que en la última semana que los delincuentes realizan esto. En este momento estamos en el distrito de Miraflores, justo en el Óvalo Gutiérrez. Alicia Fátima, un lugar que es bastante comercial, concurrido con mucha seguridad y sin embargo, cerca de las 3 de la mañana, pues estos delincuentes llegan. Como ustedes pueden ver, al interior está la barreta que utilizaron estos sujetos que llegaron en manada, como decíamos, cerca de 10 personas que utilizaron este fierro, digamos, para romper la mampara, ingresar y como Pedro en su casa sacar todo lo que encontraban ahí. También vemos incluso estos módulos que tienen algunos de las repisas rotas con algunos dispositivos que ya han podido sacar. Lo que nos dicen igual trabajadores de esta tienda, iShop, es que por suerte no exhiben estos dispositivos como los celulares, los más costosos. Sin embargo, han podido llevarse varios accesorios. De hecho, Alicia Fátima, acá, mientras huían estos delincuentes, han dejado tirados unos audífonos, por ejemplo. Incluso podemos ver ahí el dispositivo de seguridad que, por supuesto, no han sacado a estas horas de la mañana. No sé si ustedes logran escuchar, pero todavía está encendida la alarma de esta tienda ubicada nuevamente en el óvalo Gutiérrez. Ahí con las cámaras de seguridad me van a ayudar, perdón, las cámaras de Walter Valky, que esta zona es bastante comercial, compañeras. Claro, es sumamente céntrico, ¿no? Tenemos, a ver, la alarma para escucharla antes de hacer nuestra intervención. Ah, sí. Ahí está, la escuchamos, Leslie. Entonces, ¿hace cuánto ocurrió esto? Nos puedes precisar también. Ahí, no sé si lograron escuchar, Alicia Fátima, hasta ahora. Esta es la alarma que, de hecho, pues pone también en alerta al personal de seguridad de la propia tienda que se encontraba justamente en esta esquina, con comandante Espinari, el óvalo Gutiérrez, y había además otra persona de seguridad que, según nos señalan, era un policía civil que estaba en el otro lado, en la avenida Santa Cruz con el óvalo Gutiérrez, y pese a ese resguardo, estos delincuentes, que llegan además a bordo de dos vehículos, y llama mucho la atención, Alicia Fátima, porque uno de estos vehículos en los que llegan se trata de una combi, ¿no? Ellos bajan sin temor a que este lugar estaba bastante resguardado, y, pues, realizan estas fechorías llevándose, pues, parte del botín que ellos planeaban. Sí, Alicia Fátima, las explica. Bueno, lo que cuentas es un detalle bastante importante, ¿no? Porque si había dos personas brindando seguridad a la tienda, y, pues, se dan cuenta de esta situación, cómo les dio tiempo a estos delincuentes para entrar, llevarse los equipos que pudieron, y salir luego. Luego, aparte, esta es una zona, pues, céntrica en Miraflores, que está llena de cámaras de videovigilancia, que incluso se monitorean en vivo, en tiempo real. Entonces, ¿no ha habido este plan cerco o algún tipo de seguimiento a los delincuentes, habiendo un personal de seguridad, o también lo atacaron, quizás lo golpearon? Cuéntanos, por favor. Alicia Fátima, estos delincuentes han sido perseguidos por personal de serenazgo de la Municipalidad de Miraflores, porque justamente un sereno también se encontraba muy cerca de la zona en el momento en el que estos delincuentes, pues, con total desparpajo, ingresan, rompen las mamparas, y, pues, roban lo que pudieron en cerca de un minuto y medio. Justamente me encuentro en estos momentos con Héctor Velarde, el exjefe de permanencia de serenazgo de Miraflores. Por favor, detállenos el trabajo que ha hecho serenazgo, cómo se dan cuenta de lo sucedido y hasta dónde siguen a estos delincuentes. ¿Qué tal? Muy buenos días, Latina. Efectivamente, personal de serenazgo, el táctico que se encuentra en este lugar, se percata al momento que están forzando la mampara con ese elemento de metal que usted ve allá. Él se enfrenta a los delincuentes y radia en forma inmediata, a pesar que fue amenazado por los 10 delincuentes que estaban en esos dos vehículos. ¿10 delincuentes? Irradiamos inmediatamente la central, paralelamente lo sigue, un motorizado lo sigue hasta la avenida Arequipa, y las unidades, cuando continuamos la persecución, ingresan a la vía expresa hasta Almendariz, los dos vehículos se separan, uno se va hacia Chorrillos y otro hacia el otro lado de la parte norte, y en donde los perdemos es en Chorrillos, hasta ahí es la persecución. Usted nos indicaba que uno de estos vehículos se trata de una combi, y ustedes han podido identificar incluso la placa, ¿qué información se tiene al respecto? Así es, tenemos la placa, porque al momento de la persecución, la central tomó ese detalle, pero es una placa clonada, ¿no? Es una placa que no es la original. Hay cámaras de seguridad de la Municipalidad de Miraflores que ha podido captar la salida del ingreso de estos delincuentes a esta tienda. Afirmativo, en el momento que se está dando el ilícito, las cámaras centrales lo están enfocando, y toda la persecución, hasta el momento que los perdemos. ¿Estos sujetos estaban armados con pistolas, armas de fuego? Se debe suponer, porque no vienen así nomás sin arma, ¿no? En el caso que intervenga la Policía Nacional, pueden usar esos elementos para... ¿Hubo algún tipo de balacera, respuesta, intercambio de disparos en medio de esta persecución? No, no, simplemente huían de la presión de Serenajo de Miraflores. ¿Y la policía? ¿Estaban utilizando algún tipo de, digamos, gorro o algún tipo de malla para cubrir su rostro? Sí, tenían gorros la mayoría, pero no se cubrían el rostro. Correcto, muchas gracias. La misma modalidad que ya hemos visto, Alicia Fátima, recordemos que tiendas de tecnología, ¿no? Incluso en el Polo, hace varias semanas, la semana pasada nada más, también otra sucursal de esta misma tienda en San Isidro, también fue víctima de estos delincuentes que nuevamente repetimos, llegan en manadas, siempre son alrededor de ocho o diez personas, llegan a bordo de dos vehículos y realizan esto. Pero destrozan las mamparas utilizando combas, utilizando fierros, como en este caso, y se llevan todo lo que pueden en cuestión de minutos. Alicia Fátima, las escucha. Les queda claro, además, que hace un análisis minucioso del control y la vigilancia en el lugar. Una consulta adicional, porque escuchamos también al personal de Serenajo, que ellos corrían atrás, finalmente perseguían a esos delincuentes, los pierden en chorrillos, pero no me quedó claro si tuvieron el apoyo policial, en todo caso, y la interconexión incluso con la policía de otros distritos para que contribuya en la persecución. Si le podemos consultar. Esto es algo muy importante y le traslado la pregunta justamente al señor Héctor Velarde. ¿Ustedes han tenido apoyo policial cuando han hecho este pedido de el apoyo al resguardo por los distintos distritos en donde han perseguido a estos delincuentes? ¿Han obtenido ese apoyo? Al momento no, porque lo perdimos en chorrillos. La central tiene la modalidad inmediata de comunicar a los distritos aledaños, a la policía de otros distritos en el momento. Nosotros hemos sido solos hasta chorrillos, y ahí es donde nos hemos perdido. ¿No recibieron respuesta entonces ante su llama? No, no, la verdad que no. Ni la policía ni la policía. Lamentable, Alicia Fátima, que no haya habido exactamente una rápida respuesta, además teniendo en consideración de que esto ha sucedido en una zona súper comercial, son varios los negocios que han estado expuestos a estos delincuentes, y posiblemente no sea el último negocio, además, que sea blanco de esta nueva modalidad que hemos visto en la última semana, se ha disparado en distintos distritos, San Isidro, Miraflores, Surco, en lugares en donde además hay mucho resguardo policial, hay mucha seguridad, entonces, ¿qué mensaje se nos está dando también, no? Y lamentable, además, que en esta oportunidad del patrullaje integrado, que suele ser la Policía Nacional con las municipalidades, pues no haya funcionado, sobre todo en esta zona tan céntrica de Miraflores. Gracias, Leslie, por la información. Vamos a regresar contigo más adelante, porque sería oportuno también revisar si hay cámaras de seguridad, ¿no es cierto?, en la zona, y ver más detalles de esta banda de delincuentes. Mientras tanto...